El primer día de colegio de Carlota de Cambridge les ha traído muchos recuerdos no sólo a sus padres que llenos de nostalgia y emoción la acompañaron en este día, sino también a todos los seguidores de la familia real que han recordado el primer día del príncipe Jorge en el Thomas Battersea. Una foto muy similar a la que compartía esta semana el Palacio de Kensington se publicó en el 2017 cuando el príncipe Jorge empezaba su primer año escolar en la prestigiosa institución. La misma imagen la hemos vuelto a ver esta semana, sólo que la pequeña Carlota contó con el mejor apoyo en este día, su hermano mayor, futuro rey de Inglaterra. Además de Carlota de Cambridge en su primer día de escuela, la otra gran protagonista en este día fue su madre, quien reapareció con un nuevo look que le otorgaba mucha más luz a su rostro debido a los reflejos dorados que ahora adornan su cabello. La duquesa quien siempre ha llevado un color de pelo en tono castaño oscuro despide el verano con su cabello más claro, con mucho más brillo y con sus ya regulares ondas grandes y muy abiertas. Para Kate ha sido un cambio de look gradual, ya que veíamos durante los diferentes eventos a los que asistió en los meses de verano, aclarando su tono de melena hasta llegar al resultado final, que seguramente ha sido obra de Rosano Ferretti, su peluquero de cabecera. Ha sido una semana de grandes cambios para la familia Cambridge y sobre todo muy emotiva, con dos hijos que ya se hacen mayores y que inician una nueva etapa de la mano de unos de los mejores educadores en Londres. Quédate con Hola TV.